Y ahora te queda, mi querida amiga, la güera de la ley, porque es porque es la ley, suéltale güera, suéltale, así, que te cuere, la güera, que te cuere, así, hasta ahora, así. Música Que bien, vamos a poner esta fiesta, caliente, caliente, cachonda, caliente, 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 cachiva. Caliente, cachonda, caliente, 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 cachonda, caliente. Y toda mi llanta, caliente, cachonda. Música 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 ¡Suscríbete al canal!